Hola, soy Sai, y hoy estoy aquí para hablaros de algo que seguro que habéis estado escuchando durante toda esta semana, y es sobre el doble ticazul del Whatsapp. Os puede parecer una tontería, pero no lo es. Whatsapp ha causado 20.000 malentendidos, ha roto muchísimas parejas, pero es que ahora la gente sabe que la estamos ignorando descaradamente. Tú antes puedes ignorar con toda la felicidad del mundo, porque quizás estabas viendo una serie, leyendo un libro, dibujando, molestando a alguien, y te llevaba un Whatsapp, tú lo mirabas y decías, bueno, pues como no me apetece contestar, pues luego contesto. Ahora ya no, eso se ha acabado, gracias señores del Whatsapp. Aunque pensándolo bien, no para todo el mundo tiene que ser relativo. Para mucha gente, novios obsesivos, novias obsesivas, personas en general obsesivas, esto les va muy bien para tener controladas a la gente que quiere. Saben cuando has leído el mensaje. Para reforzar un poco todo esto que os estoy diciendo y dejaroslo un poquito más claro, vamos a ver ejemplos de lo que este doble ticazul va a conllevar en nuestras vidas. Desgraciada, te odio, eres una pelucera, maldita. ¿Sí? Disfruté de la cárcel, pero ahora estoy libre, pero no puedo ver a mi hija gracias a ti. Te odio con todas mis fuerzas. No más, no más, no más que yo, yo, yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita peluquera. Dijón contra mi hija gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!